Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y malas noticias para el Toluca, el jugador obsesión de la directiva que ficharía por otro equipo, claro está que Toluca ha sido hasta el momento el equipo mexicano que mejor se ha reforzado para afrontar el Apertura 2024, no solo por la cantidad de dinero que ha desembolsado, sino por los nombres propios en particular que ha podido incorporar en este mercado de fichajes. Al bombazo de la llegada de Paulinho, los fichajes de Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo y Frankie Amaya que continúan adaptándose al club, y los Sub-23 que se sumaron por el scouting. Anoche también se confirmaron que el jugador que llegará para reemplazar a Yemeneses, Anderson Duarte, ahora bien la directiva Escarlata sabe que aún le queda un fichaje por concretar, de aquí al cierre de la ventana de verano, el reemplazante de Maxi Araujo, la transferencia del uruguayo a Sporting Lisboa dejaría una fortuna. Y Toluca tiene caja para ir por una figura más en el mercado, es así como según indicaron en las últimas horas en el programa Línea D4 de la señal de 2DN, que los Diablos Rojos tenían en carpeta como una alternativa estelar al charrúa Facundo Pelistri, hoy en Manchester United, pero relegado en la consideración por el entrenador Eric Ten Hag. Sin embargo, hace instantes los periodistas César Luis Merlo y Fabricio Romano, focalizados en el libro de pases, dieron a conocer que Facundo Pelistri ficharía por el Panathinaikos de Grecia a través de una transferencia definitiva, que rondaría los 6 millones de euros y con un contrato a largo plazo. La cifra parece baja para un futbolista de semejante talento y está claro que Toluca podría haber afrontado esa suma. Sin embargo, fue la decisión de Pelistri continuar jugando en Europa y no salir a otros continentes, por más que la Superliga Griega no tenga tantas vidrieras y se mantiene cerca y con puertas abiertas a futuro. De este modo, se cae uno de los fichajes estrella que tenía en la mente los altos mandos del Toluca, que deberá de seguir analizando opciones para reemplazar a Maxi Araujo, con un gran poderío financiero en las arcas para hacer propuestas por jugadores de gran jerarquía internacional. ¿Pero por quién deberían hacerlo? Además, ante estas inminentes bajas, la institución de los Diablos ya estaría trabajando para suplir a estos dos jugadores, los cuales dejarían un duro hueco dentro del plantel y de los corazones de sus fanáticos. De acuerdo con distintos medios, uno de los futbolistas que estaría a nada de convertirse en jugador del Toluca sería el uruguayo Anderson Duarte. Se menciona que las pláticas entre los clubes se encuentran bastante avanzadas, y que solo faltarían unos últimos detalles, cifras y trámites administrativos para que el trato se cierre. Se estima que el equipo mexicano podría desembolsar alrededor de 4 millones de dólares por esta posible transacción. Otros equipos mexicanos que mostraron interés en el uruguayo fueron Atlas y Cruz Azul. Sin embargo, las conversaciones con estos dos clubes no fueron exitosas. En los próximos días se podría dar a conocer más información al respecto. Por otro lado, exjugador de Toluca metido en problemas con la justicia en Perú por violencia familiar. El futbolista peruano, exjugador de Toluca y Pachuca en la Liga MX, Cristian Cueva, fue denunciado por violencia física y psicológica por parte del que fue su pareja 12 años, Pamela López, quien relató en un canal local que han ocurrido sucesos muy graves y que teme por su vida. López, que tiene tres hijos con el futbolista y una hija de una anterior relación, expuso junto a su abogada en Panamericana TV la violencia que ha sufrido y mostró un video en el que se ve una agresión por parte de Cueva, anunció que presentó una denuncia formal este viernes y que luchará hasta las últimas. El octavo juzgado de la familia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte de Lima recibió la denuncia de Pamela López Solorzano, quien solicita medidas de protección contra su esposo. El futbolista Cristian Cueva Bravo, por violencia física y psicológica, indicó a la Corte Superior de Justicia de Lima en la red social X. El programa de televisión América Hoy mostró imágenes en las que se puede ver heridas y marcas que, según dijo López, le hizo Cueva en estado de ebriedad o cuando ella se enteró que este había sido infiel. A lo largo de su carrera, Cueva ha jugado en 14 clubes, de los cuales dos pertenecen a la Liga MX. El primero fue Toluca, donde disputó 49 partidos, marcando 6 goles y dando 7 asistencias, entre 2015 y 2016. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.